Que a toda madre Se me va a rajar Porque la fiesta no va a parar No, no, no Que no pare viejo Viejo, viejo, viejo Díganme Todos mis locos Atravesados Cante que cante A todo dar Ya vienen hondeadas Todas las viejas Ponen ambiente en este lugar Que a toda madre Que a todo dar Siempre bien puestos Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta no va a parar Y aquí no caben Los mandilones Diego Venga y fija Fija Que a toda madre Que a todo dar Siempre bien puestos Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta no va a parar Ay no más Que chula Échale pariente Pariente Que a toda madre Ahí está muy alto eso Mejor que esta pego A la vieja Y traigo una cerveza Pa' bailar Que cante el blanco Cántele blanco Diego Que a toda madre Si suele en madre Venganse todos a colorear Hay muchas viejas Hace toda la fiesta Mucha cerveza Para mistear Que a toda madre Que a todas Siempre bien puestos Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar Están los pedos Pero contentos Todos soñados Ay que machín De que te a gusto Le estoy pasando Hace mi vida Pues soy feliz Que a toda madre Que a todo dar Siempre bien puestos Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar Que a toda madre Que a toda madre Que a todas Siempre bien puestos Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar Hay muchas viejas Se hizo la fiesta Mucha cerveza Para pistear Que a toda madre Que a todo dar Siempre bien puestos Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar No, no, no Que no pare viejo Quiero, quiero, quiero Díganme Todos mis locos Ya regresados Cante que cante A todo dar Ya vienen hondeadas Todas las viejas Ponen ambiente en este lugar Que a toda madre Que a todo dar Siempre bien puestos Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar Y aquí no caben Los mandilones Llego Venga, tija Tija Que a toda madre Ay, está muy alto eso Mejor que esta Pengo una vía Que traigo una cerveza Pa' bailar Que cante el blanco Cántele, blanco Quiero Que a toda madre Si sueles mal Que vengan a ser todos A colorar Hay muchas viejas Hasta la fiesta Mucha cerveza Para pistear Que a toda madre Que a todas Siempre bien puestos Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar Porque la fiesta No va a parar Están los pedos Menos contentos Todos soñados Ay, qué machín De que te a gusto Le estoy pasando Así es mi vida Pues soy feliz Que a toda madre Que a todo dar Siempre me han puesto Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar Que a toda madre Que a todo dar Siempre me han puesto Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar Ay, qué feo Ya te va a dejar Que a toda madre Que a toda madre Se hizo desmadre Vénganse todos Pa' cotorear Hay muchas viejas Se hizo la fiesta Mucha cerveza Para asfixiar Que a toda madre Que a todo dar Siempre me han puesto Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar No, no, no Que no pare viejo Viejo, viejo, viejo Díganlo Que pare Son todos mil ojos Revesados Cante que cante A todo dar Ya vienen hondeadas Todas las viejas Ponen ambiente en este lugar Que a toda madre Que a todo dar Siempre me han puesto Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar Y aquí no caben Los mandilones, viejo Venga, vieja Vija Que a toda madre Que a toda madre Siempre bien puestos Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar Ay, no más Que chula Échale pariente Pariente Que a toda madre Que a toda madre Que a toda madre Si suelo es madre Vengan a ser todos A colorear Hay muchas viejas Hace toda la fiesta Mucha cerveza Para amistiar Que a toda madre Que a todas Siempre me han puesto Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar Están unos pedos Pero contentos Todos soñados Ay, qué machín De que te a gusto Le estoy pasando Así es mi vida Pues soy feliz Que a toda madre Que a todo dar Siempre me han puesto Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar Que a toda madre Que a todo dar Siempre me han puesto Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar Que a toda madre Se hizo desmadre Vénganse todos a controlar Hay muchas viejas Se hizo la fiesta Mucha cerveza Para titear Que a toda madre Que a todo dar Siempre me han puesto Pa' cotorear Y un mandilón Se me va a rajar Porque la fiesta No va a parar No, no, no Que no pare bien